Daddy Yankee se retira de la industria musical. Daddy Yankee, considerado uno de los íconos del reggaetón, anunció su salida oficial de la industria musical a través de un breve video en redes. El artista puertorriqueño mandó un mensaje de agradecimiento al público que lo acompañó durante muchos años y anunció las fechas y ciudades en las que presentará su gira La Última Vuelta. Durante la tarde del domingo 20 de marzo, Daddy Yankee subió a sus distintas plataformas un corto en el que anunciaba el fin de su carrera musical. El artista también aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo que recibió de ellos durante muchos años. Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo, dijo. Además, el cantante compartió detalles de cómo impactó en él emocionalmente el cambio que su música generó en los más jóvenes. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en liabajen por su familia y por los suyos. En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caceríos, residenciales públicos, y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho. Finalmente, Daddy Yankee agradeció el apoyo de todos aquellos que hicieron posible su éxito internacional. Me retiro con el mayor de los agradecimientos, mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el underground, desde la raíz, desde el principio del reggaetón. Los amo con mi vida. Cambio y fuera. Se despide Daddy Yankee, el jefe. Esto es lo que tengo que decir. Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo a la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género, la gente dice que yo lo hice mundial. Pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo. Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes. Que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por lo suyo. En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy yo bajo para los barrios y los caseríos y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho. Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de concierto. Y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendary. Le voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legendary es lucha, es fiesta, es guerra, romance. Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales. Y a ti, especialmente a ti que has estado conmigo desde el underground, desde la raíz, desde el principio del reggaetón. Gracias a toda mi familia mundial por inspirarme tanto en mi vida. Entra a daddyyankie.com, dale pre-save al álbum que sale este jueves 24 de marzo 2022 a las 8 de la noche. Y entérate de todas las fechas de mi gira, la última vuelta, siguiendo el mapa creado en mi página daddyyankie.com. Los amo con mi vida, cambo y fuera. Se despide, Daddy Yankee Jefe, Chihuahua.